El que no va de ahora se quiere aquí ir para casa A mi me encanta cuando tu, cuando tu te ves A mi me encanta cuando yo, cuando yo te ven A la pared, a la pared A la pared, a la pared Yo me levanté con el abate, a mi pesito hechon volante Canta a los salvajes, subiendo el sol, con los campones en la mano Subiéndose el traje, se lo olvidó hasta el moderado Por ahí como con cinta boca dándose besitos Con las amiguitas, con el poquito y en la boca Y su provinito y sus amiguitos nos la tocan ¡Se fue en boca! A mi me encanta cuando yo, cuando yo te pego A la pared, a la pared, a la pared A mi me encanta cuando tu, cuando tu te pego A ti te encanta cuando yo, cuando yo te pego A la pared, a la pared A la pared, a la pared ¡Hey! ¡Hey! Si tu paras una parte, yo pongo el otro canto ¡Sí! 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 ¡Sí!